...queñarme de tu corazón para toda la vida Yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así, porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él se descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla llevar El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar Abrázame así, volvamos a vivir Esa pasión de ayer, que hoy tratamos de fingir Actuando a ser feliz, que pasa vida mía Abrázame así, volvamos a sentir esa ilusión divina Que nos unió una vez, y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor, porque nos queda mucho más Que una simple razón, de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor, porque yo quiero más de más Juguemos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar Abrázame así, tan fuerte hasta sentir latir tu corazón Por mí, brindemos con amor, sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así, por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez, y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor, porque nos queda mucho más Que una simple razón, de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor, porque yo quiero más de más Juguemos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!